Y la empresa privada Baterías Etna apoyará a los corredores de autos peruanos que participarán en el próximo Rally Dakar. Con miras a las próximas carreras automovilísticas del Rally Dakar 2015, el piloto peruano Nicolás Futz y un grupo de corredores de autos ya cuenta con un nuevo auspiciador, Baterías Etna. El nuevo equipo automovilístico está conformado por pilotos peruanos como Luis Alaiza, José Luis Tomasini y los hermanos Jean Paul y Verónica Pellón. Con este nuevo apoyo, los pilotos peruanos se prepararán con miras a las próximas carreras de autos, como el Dakar Series 2014, a realizarse el 8 de septiembre en nuestro país. El piloto peruano Nicolás Futz espera que más empresas privadas apoyen este deporte automovilístico. Contento y agradecido con Etna por dejarme ser parte del team, sobre todo con muy buenos amigos y conocidos. Creo que vamos a hacer un buen papel acá a nivel nacional e internacional, lo vamos a ver. Por su parte, la piloto peruana Verónica Pellón destacó que es momento que las mujeres ingresen a esta dura competencia. Bueno, yo creo que en la nueva generación ya hay algunas mujeres que están ahorita corriendo karts, que son muy buenas, que están comenzando desde muy chiquitas. Así que que se animen porque no hay algún motivo por el cual las mujeres no puedan correr. Está demostrado en otros países, son muchas las mujeres las que compiten. Así que creo que en esta nueva generación van a venir más chicas. Cabe mencionar que uno de los requerimientos exigidos por la organización a los pilotos que desean participar del Rally Dakar 2015 es competir en el Dakar Series.